Octava y última de la cartilla local a través de Cable Onda Canal 97 Vamos a esperar la salida En cualquier momento Se dio la salida, salió lenta, tele, tele, al igual que la doctora Rápidamente Atalanta Maggi se fue a la punta por un cuerpo y medio Segundo, oye bonita, en el tercero por la parte interior está Calimba afuera Viene acomodándose Caribbean Queen, después está Tegliateri La doctora está en la última posición Cuando faltan mil metros Atalanta Maggi Mantiene la punta por cinco cuerpos Segundo está, oye bonita, en el tercero Avanza Caribbean Queen, después va quedando por la parte de adentro Calimba Más atrás Tegliateri con la doctora última Dejaron el poste de los ochocientos metros Atalanta Maggi mantiene la punta por diez cuerpos Segundo está por la parte interior, oye bonita Caribbean Queen está en el tercero, en el cuarto lugar Está por la parte de medio Calimba, después está la doctora con Tegliateri Ando faltan quinientos metros Atalanta Maggi mantiene la punta por ocho cuerpos Segundo está, oye bonita, en el tercero puesto está Caribbean Queen Cuando entran en la recta final, última de la cartilla Adelante se mantiene Atalanta Maggi Mantiene la punta por diez cuerpos En el segundo lugar está, oye bonita Tercero está Caribbean Queen, después viene avanzando Tegliateri Adelante está Atalanta Maggi Mantiene la punta por quince cuerpos Está brincando, ando faltan los últimos cien metros Acercándose a la meta, ganó fácil Atalanta Maggi, el segundo lugar para oye bonita Después Tegliateri, más atrás la doctora con Calimba Último Caribbean Queen Acercándose a la doctora con Calimba